Hola amigos de Fisioterapia Latina, qué bueno que nos ven un vídeo más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy suficio Julio, pero bueno, eso es obvio que ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo mejorar el atrapamiento del nervio mediano en el famosísimo túnel de carpo. Así que, sin más que decir, hablemos de Fisio. Vamos a hablar del famosísimo túnel, más famoso que el túnel por donde escapó el Chapo, bueno, eso creo yo, más famoso que cualquier otro túnel del mundo. Este túnel por donde pasa el nervio mediano que es responsable de la sensibilidad y de la movilidad de gran parte de nuestra mano. Como cualquier túnel que colapsa, se pierde la comunicación de una zona con otra. Pero, a diferencia de otros túneles donde hacen otro hoyo y se arregla, aquí no se puede hacer eso, ya que al dañarse se lleva entre las patas al nervio mediano. A esto se le llama atrapamiento nervioso. Esto puede suceder por una inflamación, por desgaste articular, por un traumatismo directo sobre la muñeca, se puede dar durante el embarazo, se puede dar posparto, por movimientos continuos como en el caso de los carpinteros, los albañiles, los mecánicos o por el uso excesivo del celular. Solo por mencionar algunos ejemplos que son cotidianos, que nos pasan todos los días y que, bueno, son las principales causas por las que los pacientes con síndrome de túnel de carpo visitan al fisio. La compresión sobre el nervio mediano puede generar hormigueo, adormecimiento y dolor del primer al cuarto dedo. Solo que afecta nada más del cuarto dedo, la mitad hacia el dedo gordo, como vemos en esta imagen, porque no soy muy bueno para explicarlo así, pero de la mitad del cuarto dedo, también conocido como anular, hacia el dedo gordo. Y bueno, también afecta obviamente a la mitad de la mano, del primero al cuarto metacarpo, afecta en la palma de la mano. También tenemos los mismos síntomas, ardor, hormigueo, adormecimiento y dolor muchas veces. Pero bueno, si estás viendo este video ya sabes del síndrome de túnel de carpo, seguramente ya te lo diagnosticó tu doctor o tu fisioterapeuta. Y si no, es muy importante que antes de realizar este o cualquier ejercicio de YouTube o de mi canal, vayas con tu fisioterapeuta o con tu médico de confianza para que les cuentes tus síntomas y te diagnostiquen de manera adecuada y te digan qué ejercicios son los mejores para ti, si eres apto de realizar este ejercicio o qué ejercicio debes de realizar. Así que comencemos una vez, una vez que ya dijimos todo eso, comencemos con los ejercicios. El ejercicio que vamos a realizar es muy sencillo. Es muy importante que para hacer este ejercicio no vayas a tener el hombro elevado, como lo estoy haciendo ahorita, sino que mantengas el hombro lo más abajo que puedas. Vamos a mantener el hombro lo más abajo que podamos, pero haciendo con el brazo una escuadra de 90 grados, vamos a mantener nuestro hombro 90 grados, pero sin elevarlo, ¿ok? Y después de eso vamos a llevar la mano hacia abajo lo más que podamos, haciendo una extensión y después vamos a llevar la cabeza hacia el otro lado y vamos a mantener 1 o 2 segundos y después flexionamos el brazo, la muñeca y llevamos la cabeza hacia el mismo lado. Nuevamente, el hombro a 90 grados, siempre sin alzarlo, lo más deprimido que puedan, extensión de codo, extensión de muñeca y vamos a extender la cabeza y regresamos. Nuevamente, extendemos, extendemos y regresamos. Acuérdense de que esta posición, extensión de cabeza, extensión de codo, extensión de muñeca, hombro a 90 grados sin elevarlo, lo vamos a mantener 1 o 2 segundos. Muy bien. Y de esta manera, obviamente, si el síndrome túnel del carpo es en la mano derecha, el ejercicio se hace del lado derecho y si no, si es en la mano izquierda, obviamente se hace sobre la mano izquierda y nos quitamos el reloj si es que le está afectando el lado izquierdo y están utilizando el reloj. Muy bien. Si fuera del lado izquierdo, pues sería lo mismo. Hombro a 90 grados sin elevarlo, sin hacer esto, siempre lo más deprimido que podamos, extensión de codo, extensión de muñeca y extensión de cabeza, regresamos y regresamos. Muy bien. ¿Ya entendieron esos puntos sencillos? Ok. Vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones, ya sea que sea en la mano derecha, que ahí está el síndrome túnel del carpo, o que sea en la mano izquierda. Vamos a hacer 4 series de 12 y ese es el ejercicio que vamos a realizar. Es un ejercicio que se llama ejercicio de neurodinamia, que nos ayuda a mover a lo largo del recorrido el nervio mediano para que vayan disminuyendo los síntomas. Así que eso fue todo por el video de hoy. Es un ejercicio muy sencillo que nos va a ayudar a liberar ese atrapamiento en la muñeca, ese atrapamiento del síndrome túnel del carpo, que puede llegar a ser muy molesto. Pero bueno, si les gustaría saber más acerca del síndrome túnel del carpo, más ejercicio, pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video con más contenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También estamos como el Jules en YouTube porque ahí subimos contenido diferente, más de noticias porque no todo en la vida es fisioterapia y también Fisioterapia del Adulto Mayor donde hacemos ejercicio para personas de la tercera edad. Pero bueno, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!